Radio TV Digital Mágica Hay que construir un espíritu unitario De humildad Y con amor Con mucho amor Y humildad Como lo hemos hecho tantas veces Llamar A los patriotas, a los revolucionarios A los socialistas, a los comunistas A los cristianos A todos Llamarlo A los que tienen buenos métodos A los que no tienen buenos métodos A algunos que se asumen como forma de vida Una minoría muy pequeña Pero existen Son patriotas Y ellos son felices siendo antipesubistas Algunos Son pequeñitos Ustedes los conocen, ¿verdad? Digo los nombres Todo el mundo los conoce Llámenlos también, llamémoslos Con paciencia Con cariño Con amor A decirle, aquí está en juego Es la patria Aquí está en juego la independencia La paz La propia existencia de Venezuela Aquí no está en juego tu antipesubismo O mi sectarismo Pongámoslo de lado Nosotros tenemos que poner de lado Nosotros tenemos que poner de lado el sectarismo La prepotencia La falta de humildad De muchos de nuestros dirigentes Para ser ejemplo de espíritu unitario Tenemos que ser ejemplo Y con nuestro ejemplo Y la cohesión De un nuevo y poderoso movimiento revolucionario en Venezuela Un nuevo y poderoso movimiento popular Rompamos con el sectarismo Y el contracectarismo Que a veces es peor que el sectarismo ¿Están de acuerdo? Aprobado Todo esto Tenemos que pensarlo bien ¿Qué nos exige? Este tiempo histórico Nos exige Un poderoso proceso de regeneración Hemos hablado de tres R Una que contiene las tres R Las tres R al cuadrado histórico Cuando yo hablo de una gran R Primera de la gran R De la rectificación Contiene las tres R al cuadrado Que traemos como tarea Ordenada por el comandante Chávez La rectificación Del discurso político De los métodos políticos Del trabajo que hacemos Y nadie crea Ustedes saben Que hay la tendencia a creer No, eso es con otros No conmigo Inclusive Aquellos compañeros Que tienen áreas del país Donde Tienen un buen trabajo Han sido muy exitosos Y nunca han tenido Y nunca han tenido una derrota Háblese de VCH De parroquias De circuitos De Estado ¿Verdad? Nadie crea que no es con él O con ella La rectificación La gran rectificación histórica Para abrir el camino De un nuevo ciclo De la revolución Es con todos Y el pueblo Espera de nosotros Mucho El pueblo Espera de nosotros Que tengamos la capacidad De superarnos A nosotros mismos Y seamos capaces De refundarnos Y sacar Del espíritu Original Del movimiento bolivariano Sacar del espíritu Original De nuestro comandante Hugo Chávez La capacidad Para ser distintos Para ser mejores Y para ser más revolución Eso significa Rectificar Ser distintos Ser mejores Cambiarlo todo Para ser Más revolución 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 Bolivariana No se trata De cambiar Para Arrear las banderas Y ahora Parecernos A los Señoritos Esto Porque algunos Creen que es eso Yo tengo pruebas De algunos Compañeros Pocos Que andan En unas cosas Raras Llegará el momento Que todo el mundo Se retrata Con la historia Y después Se secan Y después Se secan Entonces Lo primero Es la rectificación Para cambiar Todo lo que Hay que cambiar Y hacer más revolución Radio TV Digital Mágica Mágica La voz Poder De las comunidades En nombre Sistema Matriz Del Valle Radio TV Digital Mágica La voz Poder De las comunidades Deutschland Gracias por ver el video.